Bueno, ayer vimos un programilla para recuperar archivos borrados. ¿Por qué? Porque cuando yo los borro con Windows, no borro el archivo realmente. Lo que estoy borrando es, o diciendo que el espacio se está libre, pero el archivo sigue ahí. Ya vimos el Recuba que los recupera. Y hay un montón de programas que recuperan archivos. Este programa los borra efectivamente. Vamos a instalarlo, FileShader, pero hay otro. Otros. ¡Gracias!